¿Por qué no se captura el juego ahora? ¡Se ha bugueado! Muérete el labio de abajo y hace el ruido de la letra O Escucha, en dos semanas tengo un grupo de japoneses en el curro Voy a empezar Vamos a atacar normal, ¿no? O vamos a aventurar normal ¿Qué querés que te brona? Lo quito yo No, 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 no Lo rompo yo, lo rompo yo Ya está, ya está, ya está Ya, es que por eso no quería que abriese Porque hay pulse, bro Pues hace una cosa Te va a tocar mirar Me ha quemado las tres cargas ¿Te está quemando? Hay dos, tenéis a dos en aula Desde aula he metido un C4 Me han cargado las dos Y pues he tirado la tercera La Ivana La Ivana puede abrir Hay un zorro y peña Pulse sigue en aula ¿El zorro? Pulse sigue en aula ¿Muerto pulse? Vale, ha subido otro por main Igual hay uno por armería No No, no, no Se me ha escapado ¿Qué haces disparando por aquí? Trozo de estiércol Está el bandito aquí Me pega, tío Es que me cago en todo mi puta estampa Tronco con las balas Ven, 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 bro Damn, bro What a drone, man Cabe ir a por cocina, creo Vale, echas escaleras Si, me ha puesto al revés Está ahí detrás, eh Se me ha escapado Qué malo soy Puta madre Ahí tiene la otra mira, ahí No sé por qué Sí, sí, la tienes más Pilares, pilares uno Cuidado La miran pilares Muerta En la torre Sí, coño Puedo abrir bunkers Si queréis, chicos Vale, uno en pasillo Eléctrico, eléctrico Piqué a puerto seguro Eso ¿Dónde la mira? Los de torres Si coméis torres Hay uno de torres Tenéis que tener cuidado Con la caballera Si Pijil está aquí Uno sale por eléctrico Uno sale por eléctrico Puerta Se va, es Melusi No, no, es Melusi Voy a tirarla Lo tiene que estar cerca, eh Lo muevo, lo muevo, ¿vale? No, no está ahí Ah, sí, sí, aquí en la puerta Se mueve Ahí está Muertísimo Me voy a comer un poquito ¿Qué pasa, Juantito? Os digo Ahí No, le he fallao Le he fallao Fue KS Fue KS ¿Pero sabéis por qué es KS? Porque el trayector siempre me quita las kills No, porque Pensé que eso ahora estaba Injur Me da la sensación de verlo En serio, no es una excusa, eh Antes la puso en el mismo sitio Y la puso mal, ¿no? No, pero ahora ha puesto una en O sea, la voy a poner mal esta Pero la otra la ha puesto ahí No la ha puesto ahí en eléctrico Cuidado que viene con la escopeta, chavales Mirad que está abriendo desde el otro lado Opo, eh Para ver mejor, eh Eso ya es Mira plus plus No será la mira del lobo, ¿verdad? ¿Qué cojones hace? La puta que te parió Rompo el eléctrico Con otro bandi el tío Que huevos Si mueves un poco más el dron Veo si ya el tiene En columna En columna Mírame en columna ¿Qué pago? ¿Dónde te hace? ¿Dónde te hace? ¿Dónde te hace? ¿Dónde tenemos piñas? Mi huevo, te dije a dispararle A full a la conexión ¿Dale? ¡Ay, no le di! ¡Ay, muy tocada Daruni! Detrás ¡Dito arriba! ¡Ay, el vigil me pilló la espalda, tío! ¿Y ir por escaleras? Nada Buah, me ha liado Que flipas ¡Ay, ese drowshot! ¡Ay! ¿Y ese drowshot? ¿Tú? Sí, gracias ¡Jamás! Pasaría yo al respeto A una, a una, a una alarma ¿La ventana abierta es porque damos tirrinín o...? ¿Te hace frío? ¿O que sale? No, hace calor en todo caso Madre mía Miguel, dime si me tiro, dime si me tiro por la ventana de Aula Eh, voy, espera Está la as en... Está la as en la puerta principal Sí, en la puerta principal ¿Me tiro? Va a la furgo, si quieres Está en la furgo Ya, tío, es que estoy para golosinas, colega Vamos a ponerle nervioso, ¿no? No se puede Eh, mola la cámara, ¿eh? Mira, eh, va a ventana Uuuh, qué feísimo está eso Uy, enterrado No, 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 no salgan, ¿eh? No salgan Ya, a los ranas es mejor que los haga otro en lugar de la propia Valky ¿Habéis dónde está? Sí, sí No, pira, pira Que me piqué como un mono, tío Se ha metido, se ha metido Pegao a ti, David, a cuchilla No, ha pasado por delante de ti Ha pasado No veo Te ha pisao y así Me ha pisao No, tío, te lo juro O sea, si ves, mira el directo, tío Mira el directo La Sofía va a bajar a main David, main, Sofía ¿Estás de espaldas de Iku? ¿Buena? Pasó que callaron cada vez ¿Túmbala Twitch? A tu izquierda, amigo, el tira hace cuatro ahí, hace puerta Vale Está perfecto Está bajo de main ya, David Puerta a la bandería Son dos Sofía y Ash, creo Vale, la última la tengo yo No, corre Ok, Miguel, quédate ahí Vale Dios da, Iván, ha llegado hasta ahí volando ¿Lul? Sí, sí, sí Vaya brinco, ha pegado, ¿no? Mira para donde va, tú Salto olímpico Me podrás poner un Jagger En mini torres, sí ¿Cómo sabes lo que voy a hacer? Antes de que lo haga ¿Sabes lo que voy a hacer sin que antes se lo diga? Este es el equipo que necesito, joder ¿Me he visto? Ah No, no, no Ya, no, vengáis Para lo que estés haciendo No, no, no uséis más De la puerta Ah, ¿no? Es una carta y no ha aparecido No puede ser Ah, he hecho por los bits No puede ser Ahora lo desmiro ¿A dónde va el don Miguel, tú? Uh, flicao Más mala escopeta de la... De la... La Ivana también me la llevo No, maridito, les he pegado Arriba Arriba, ¿eh? Arriba, sí, sí Mmm Yo, qué buena En la puerta En la puerta de torre pequeña, sí No, no se ve nada Puerta y el parche No, la puesta y el parche No será que justo hay una viega Te puedo decir Si te puse al pasillo de duchas Me ha tirado un humo No sé muy bien para qué Calla, que estoy en la ducha, hombre Déjame, tranquilo Yo tengo hipo de ese pasillo Está muy caliente la ducha, ¿eh? Porque sale hasta humo, Enrique Sí, sí Mina Gritmo Eso es arriba Las minas están arriba Arriba, arriba, Enrique Arriba, Enrique, arriba Había uno abajo Ah, pues sí Está a tres puertos En el andén Hay un maestro Nada, GG 20 segundos, maestro en marcha Está en la puerta de punto, David Tirando fuego Se va a comer la ela Se va a ir para atrás con la ela No, no tiene tiempo En punto, David En punto, David El torre, bro Pero Ay, tío Que no está repetido Con el grito Mira, mira La manita, tío Yo, como siempre Viviendo la guerra En pijama No, 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 no No, no, no Tío Subtitulado porかった bana House Fui Fui Chau Fui Chau 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 Puis Chau C Chau Chau ¡Gracias!